Estamos haciendo un buen trabajo desde el inicio de la pretemporada, sentando las bases y cogiendo ritmo para el inicio de la temporada 11 de agosto. Bueno, sí que tenía un pequeño golpe en la tibia, pero nada importante, aunque ahora en pretemporada los minutos están marcados y nada, sin importancia. Sí, la verdad que sí, desde el primer día somos chicos compatibles, ya se ve dentro del campo y bueno, ojalá seamos una buena solución para el míster. Que sea yo mismo, que tenga personalidad tanto para sacar la pelota como para defender y bueno, que tenga también personalidad para mandar a los jugadores de arriba y mantener el equilibrio. Sí, sí, estoy muy a gusto desde el principio, siempre lo he dicho y bueno, yo creo que se está reflejando desde el primer día. Al final ser un equipo valiente, intentar apretar lo máximo posible arriba, así no somos un equipo que quiere jugar atrás y a ver si robamos muchos balones, que eso te permite tener muchas jugadas de gol. La verdad que contentos, ¿no? Sí que es cierto que no miremos el resultado, pero ayuda y yo creo que estamos afianzando las bases de lo que queremos hacer en temporada y yo creo que a poco a poco están aquí muy bien. Sí, la verdad que sí, que los delanteros siguen clavan gols es muy importante para el equipo. Sí, yo creo que depende también de los jugadores que estén alrededor, me siento como en las dos posiciones, ahora estoy ejerciendo de esa y como te digo, estoy contento por las sensaciones mostradas. Como te digo, desde el primer día que llegué el míster me pidió eso porque sabe que lo puedo dar y no es una responsabilidad para mí porque al final dentro de un campo me gusta ser yo mismo, me gusta hacer ese tipo de cosas y como te digo, pues feliz de que se pueda mostrar.